¿Qué es la capacidad de comunicarnos con el universo en sus mismos padrones de frecuencia? Pues fijaos, siendo mejores personas, amando al prójimo como a nosotros mismos, siendo seres de luz y proyectando lo mejor de nosotros mismos a los demás y aceptando que realmente somos capaces de trascender. Pero somos capaces de trascender en este plano. Es decir, cuando hablamos de trascendencia en el ser de luz, estamos hablando de la percepción de otra realidad en la realidad lineal que tenemos. No estamos hablando de cosas materiales, sino que lo que estamos es hablando de la capacidad de materializar cosas que no son materiales. Uno de los expertos que está trabajando con nosotros en el calle es Mariano Letés y es, para los que no lo sepáis, pues aparte de tener muchas carreras y varios doctorados, pues sobre todo, es un neurocientífico y un ser de luz, como digo, es un ser de luz. Entonces, este ser de luz, que aparte de eso es una excelente persona y amigo, pues estudia todas las experiencias próximas a la muerte. Y qué casualidad, que en todas las experiencias próximas a la muerte, se da exactamente el mismo proceso. Este proceso, que yo también he vivido, que es lo que os parece, implica, en primer lugar, que se pierde el miedo. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde el miedo? Porque ya sabes de la película. Ya no ves el holograma, has visto lo que hay detrás del holograma, has visto la verdadera realidad. Entonces, en el momento que tú ves la verdadera realidad, pues sabes que eso tiene una explicación. Y la explicación no es una explicación racional, sino que es una explicación desde el universo. Y por tanto, te genera una tranquilidad, te quita el miedo. Otra característica de estas situaciones es que una vez que vuelves, desarrollas una serie de capacidades que antes no tenías, lógicamente. Porque a partir de ese momento empiezas a estar en consonancia con tu ser de luz. Aprendes a reconciliarte de todas las situaciones que has tenido en un momento previo. Y de la conciencia de las situaciones futuras, en la medida en que el tiempo lineal, como tal, no existe. El tiempo lineal lo hemos inventado nosotros para precisamente levantarnos a las 7 y media de la mañana, y ir al trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso es un holograma. ¿Qué va a pasar a nivel cuántico con todas las realidades que provienen del fenómeno de la ionosfera y de la cinturón de botones? Pues realmente lo que estamos es estudiando y analizando precisamente que hay una coherencia bastante grande con lo que está ya canalizado en distintos medios desde hace más de 200 años, o incluso a través de los textos bíblicos se llega a la misma coherencia, o a través del calendario maya se llega a la misma coherencia. No estamos hablando ni de que en el 2012 vaya a haber ningún tipo de catástrofe católica, ni nada de eso, ni nada de eso. No estamos hablando de nada material. De lo que estamos hablando aquí es de un salto evolutivo a través de una intervención inteligente, que esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta, y que vamos a pasar de ser como sapiens a como cómodos, o sea, menos lo que no queramos, pero vamos a ser seres de la cuarta dimensión. Vamos a cambiar nuestra estructura del ADN, las manos ya cambiando, de hecho, y a través de un patrón de frecuencias correspondiente al espectro de la resonancia Schumann, que cada ser humano tiene su propia dirección de resonancia Schumann, que denominamos diferenciar KG, pues vamos a utilizar la capacidad para poder percibir esa realidad. Esa realidad tiene una característica fundamental, y es que sólo se puede percibir cuando queremos percibirlo. Si nos negamos la posibilidad de percibirla, lógicamente no la vamos a ver. Pero tiene una explicación desde la psicología. Hemos tropezado, decíamos, con la palabra emoción, emociones. Fijaos que cargo de contigo. Y ahora os lo cuento para que reflexionemos cuando hablamos de esta sala. Si en una sociedad nos dicen que las emociones no son instrumentos de la personalidad, es decir, nos dicen que las emociones no existen. Si todo se centra únicamente en estímulos intuitivos, ni siquiera intuitivos, instintivos, que es todavía peor, es decir, estímulo puro, instintivo, si además resulta que no nos cuentan en ningún sitio, en ningún medio, porque no es noticia, que lo más importante es amar a nuestros semejantes, o tener expresiones manifiestas de ternura, o de cariño, o de vocación, incluso de asertividad, y además nos bombardean con noticias relativas a lo que llamamos, bueno, pues, la falsa ética, es decir, bueno, pues hay que hacer el quedar bien, pero de forma plana, de forma superficial, tenemos un caso de cultivo peligroso, porque realmente lo que estamos es anestesiando nuestro ser de luz. Yo sé que no es cool esto de decir, bueno, pues Dios existe, lo podemos demostrar científicamente, pero es que lo tenemos dentro. O sea, lo que estamos diciendo realmente es que todos somos la imagen y semejante del universo, y estamos unidos con el universo, nos guste o no. ¿Qué sucede cuando decidimos inhibir ese proceso de homo-genomático? Pues resulta que nuestro ADN, lógicamente, comunica con la resonancia Schumann, y también se está modificando, nos guste o no. Entonces, hay un proceso, un momento de proceso, en el que somos conscientes, entonces, recibimos ese cambio, y decidimos, en unos casos, rechazarlo, en otros casos, aceptarlo. Y nos damos cuenta que en todos los casos en los que se ha producido una, digamos, aproximación, una convergencia, esa resonancia Schumann, ha habido un trono, una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Pues tiene lógica. Porque, curiosamente, cuando has estado en un entorno totalmente cómodo, en un entorno totalmente automático, estos temas, pues bueno, los tomas con una curiosidad, ¡ay, qué gracia, qué bien, qué tal! Pero no eres consciente de lo que estás hablando. Imaginad por un momento que un individuo ve que todo lo que es material ya no está. y conserva el proceso de conciencia y ve y percibe lo que hay al otro lado. Y entonces, de repente, lo que ve es lo que es. Y si lo que lleva dentro es un ser de luz, el ser de luz es lo que ve. Por eso es muy importante que empecemos también a educar a ese ser de luz que llevamos dentro. A nivel empírico, ¿cómo se sabe que tenemos un ser de luz? Muy fácil, tenemos la almohada esa que nos pega por la noche cuando, pues eso es una buena noticia, no es una mala noticia. ¿Qué sucede? Pues que también, una vez que tenemos esa conexión con nuestro ser de luz, hay procedimientos que nos permiten saber a través de distintas herramientas, la meditación, la donación, la música, el arte, la creatividad, incluso la ciencia, ¿qué no? Para aproximarnos a ese ser de luz. En mi caso, pues, yo, pues, uso dos herramientas fundamentales, una es la ciencia, es decir, me gusta la ciencia, y me gusta divulgar la ciencia. Pero hay otra herramienta que no puedo vivir sin ella, y es la música. Y luego, pues hay una manifestación permanente de negociación con mi ser de luz, que es mi relación con los seres queridos, y fundamentalmente algo que yo le llamo el principio de coherencia, y que tiene que ver con intentar ser coherentes con lo que decimos. En Alicante, ahora nos hemos juntado con muchos científicos que estamos todos trabajando para sacar adelante todo este informe que lo traigo conmigo del borrador, y que todavía va a estar publicando el 3 de julio, y a Daniel le voy a dar una copia porque la verdad es que nos tienen una conversación y es impresionante lo que hemos hablado, y vamos a colaborar juntos y vamos a hacer muchas cosas, ¿no? Lo que quiero que sepáis es que cada vez somos más científicos los que llegamos a estas conclusiones cada uno, desde un punto de vista distinto, porque esto es algo que tiene que ver con la lógica de la holística de la ciencia, y lo que también quiero que sepáis es que no por tener más formulitas ni más homericto ni más referencias se tiene más razón, lo que no implica, y esto es una reflexión que hemos tenido que hacer todos, que cuando cogernos la ciencia la juntamos y distintas personas, que ya estamos hablando de cientos de miles de personas, han tenido experiencias próximas a la muerte y cuentan y experimentan exactamente lo mismo, será que eso es una evidencia empírica en sí misma. Claro, ¿qué sucede? y esto también quiero que lo sepáis, sucede que estamos hablando de unos cambios muy profundos, porque fijaos que estamos hablando de individuos que tienen capacidad para interactuar con la resonancia de su humanidad de forma autónoma, es decir, son capaces de autoinducirse sus propios procesos de alta y concentración, porque están absolutamente convencidos de la resonancia de la resonancia. Lo curioso es que además pueden inhibir procesos de agresividad e interrelacionar y interactuar con los demás a través de la red de frecuencia, como la voz, como las actitudes, como los sonidos, como las miradas, como estamos hablando de una comunicación que ya viene en un plano, que no es solo el plano físico, es un plano cuántico. Y si, por poneros un ejemplo, recuerdo las lenguas muertas, las lenguas muertas se vea el idioma, el sumerio, por ejemplo, o el hebreo, son lenguajes que tienen una pronunciación muy especial. Cuando a los niños, yo por lo menos, cuando iba al colegio, me acuerdo que nos decían que habláramos de forma pausada, que pronunciáramos la diferenciación entre la V y la B, que los sonidos muturales o si fuéramos muturales, todo eso lo hemos perdido, porque si os dais cuenta ahora en el lenguaje atendemos a criterios neautomatizados, pues eso son resonancias y están en el entorno precisamente de los patrones de los armónicos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todo esto de forma intuitiva incluso el que no tiene la formación científica lo hace consciente. ¿Por qué? Pues porque se dice por inducción un acceso a esa Internet, como decimos que es el universo inteligente. Fijaos que en los Evangelios y esto es un principio de coherencia, se habla de doce apóstoles y que los doce apóstoles en un momento al lado reciben lo que llaman el Pentecostés, es decir, la venida del Espíritu Santo y a partir de ahí empiezan a desarrollar el mundo de lenguas, empiezan a desarrollar capacidades de comunicación a los demás, pierden el miedo, pierden el miedo, fijaos, y empiezan a desarrollar habilidades que antes no tenían. De alguna manera estos procesos tienen mucho que ver con la resonancia a Schumann y lo sabemos. Hay una cuestión que tiene que, bueno, mucho que decir con los procesos biofísicos, es decir, estamos generando sustancias internamente que nos anestesian de alguna manera los dolores, incluso, yo en este momento quiero que sepáis que hay un ataque tremendo a Lerning, por ejemplo, y estoy aprendiendo a ser capaz de que no se note que me vuelve. Entonces, en un momento dado proyecto ese dolor hacia dentro, soy capaz de inhibirlo y ya no me duele. Si pienso en ello me duele, si no pienso déjalo en él. Esto, a nivel experimental, lo hemos trabajado muchas veces y fijaos que quiero que sepáis que, por ejemplo, con la música estamos trabajando también patrones de armónicos y resonancias y a nivel biofísico en el equipo tenemos personas que se han curado dos leucemias y una persona en concreto a través de los rayos gamma. No sólo a través de los rayos gamma sino a través de hacer suyo el proceso de negociación cuántica con las resonancias human y por tanto activando su diferencial. en casos biomédicos estamos en contacto con Pilar que es directora de la Fundación Albuquerada y que a su vez quiero que sepáis que tiene mucho que ver con el estudio también de los patrones de absorción de la resonancia de Schumann la intoxicación de los metales. Es decir, yo estoy muy preocupado ahora con el tema de la intoxicación por mercurio. Las vacunas famosas de la gripe A la intoxicación por mercurio lo que conlleva es una alteración y destrucción de las neuronas y afecta la regeneración de los tejidos. Lógicamente existe un expediente abierto y esto quiero que sepáis desde el año 2001 en la Organización Mundial de la Salud antigua para que ese tipo de escribientes no se utilicen en ninguna vacuna y de hecho la gente normalmente cuando va a vacunar con sus hijos lo que sea pues que sepa que tiene derecho a preguntar si la vacuna que van a poner tiene o no mercurio porque si tiene mercurio no se la pone y ya está. Eso quiero que los de países es muy importante porque el mercurio actúa como inhibidor de la resonancia de Schumann y esto es los famosos que había hecho. En concreto impide que la carburina y el y el dión de calcio y el calcio interactúen y si impide que interactúen se van a reactuar. Entonces esto a nivel puntual con determinadas dosis pues el problema está en la dosis pero a largo plazo el individuo tarda muchísimo tiempo digamos expulsar ese mercurio y por tanto le afecta a la absorción. Por eso la intoxicación por metales es crucial. en cuanto a lo que estamos viendo de procesos pues que sabemos que ya están de alguna manera generando aprendizaje instantáneo es también la parte de niveles de atención es decir cuando estamos muy a gusto esto lo hemos vivido todos se nos para el tiempo pues las personas que están ya conectadas y están en ese proceso de conciencia están muy a gusto de alguna manera por así decirlo tienen la sensación de tener el cielo en la tierra es como si tuvieran el paraíso en la tierra porque ya han visto la luz como ya han visto la luz han aprendido han adquirido todo ese conocimiento y empiezan a desarrollarlo y la forma de desarrollarlo es estar siempre permanentemente reconciliados con el universo hay una cuestión que tiene muchísimo que ver con las capacidades de creatividad y la hiper y esto es muy importante hiperintuición la hiperintuición se produce porque en determinados procesos interactúan a través del sistema emotivo es decir de las propias emociones entonces cuando gestionamos las emociones con los demás tenemos siempre la tendencia a intentar proyectar en los demás las emociones que nosotros tenemos sean positivas o sean negativas y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que andamos condicionados por estímulos que nos vienen de situaciones pasadas entonces hasta que no nos desenganchamos emocionalmente de esas situaciones pasadas no percibimos todo el holograma cuántico que tenemos de decisión es decir por cada situación tenemos muchísimas alternativas posibles ya nos están diciendo que quedan cinco minutos bueno pero a ver que en 45 minutos respondemos esto es imposible lo que quiero es que sepáis que en Alicante vamos a exponer todas las evidencias tengo aquí un informe que le quiero dejar a Daniel además no lo importante es que no estoy a gusto con vosotros y que vosotros estáis a gusto entonces hay una cuestión que para mí es crucial y todo ese mensaje está a nivel científico lo tenéis pues bueno por eso puedo hablar puedo hacer un monográfico lo sabe lo sabemos de la conciencia en cuatro años de duración pero no tenemos tiempo material para poder hacerlo en este momento lo que sí quiero que sepáis es que oigáis escuchéis lo que os dice vuestro ser de luz y esas resonancias esos patrones esa radiofrecuencia cuántica diferencial que tenemos todos se activan de una forma preciosa y es con el amor el servicio al otro y sobre todo la unidad y como son cosas que no están de moda en la sociedad pero sí en nuestros corazones no debemos olvidarlas y con esto pues muchísimas gracias por escucharme aplausos y disculpa por haber contado a Rafael pero por desgracia por suerte tenemos que seguir el plan y además vamos a sentarnos a ver si te parece ok si quieres que seguir después si quieres quedarte o si quieres bajar como quieras baja un poco con María María Milagros María Milagrosa que la tenemos aquí delante bueno, bueno, vale, vale te pido ya, te pido ya, te pido ya, te pido ya Daniel Numerán es básicamente un buscador que tuvo un despertar bastante temprano a los 19 años como me contó el mismo ha creado la búsqueda que podríamos definir como un camino de motivo para la expansión de la conciencia en la cual prepara al cuerpo para vivir estados de conciencia superiores y para un conocimiento interior elevado como me gusta decir piensa en la tierra cabeza en el sol también también por eso es científico que no le guste quizá tanto o no lo sé después de lo que le gusta después de lo que le gusta ok es doctor en ciencias naturales ha escrito varios libros y es un experto de los efectos terapéuticos de la luz solar y de la disciplina evolutiva con ciencia solar bien hoy Daniel nos va a ofrecer un momento especial a algo que se llama Dachan lo digo bien Dachan creo que es una palabra en sánscrito que puede traducirse más o menos como visión interior ¿correcto? me ha pedido que os diga que en este momento intentéis escucharle en un estado de no juicio intentando compartir entre todos este momento de descubrimiento que va a ser porque bien mismo sabe de qué nos va a hablar ahora que fue así antes no lo sabía incluso si os apetece no digo que vaya a ser como un momento de meditación bueno en realidad no lo sé porque nunca lo he visto pero bueno podéis cerrar los ojos si os apetece incluso escucháis y básicamente supongo que lo más importante es que cada uno que irá hacia dentro de un... ¿me puede dar bien? sí sí bueno pues yo voy a... ¿no? a ver también gracias ¿se oye? sí sí ok antes de empezar quiero agradecer a... a Juan porque después de mi vivencia a los 19 años he tenido un largo largo periodo de crisis lo que era casi imposible no sólo explicar sino relacionar a las personas con la vivencia la expansión de la experiencia que tú entonces hoy es un proceso personal maravilloso de integración el poder al final compartir el mundo científico lo que desde siempre el consciente humano puede vivir puede experimentar y ahora si quieres darme yo Pablo todo Pablo y José aquí tenemos el arquitecto entonces realmente en algunos estados de consciencia superior esta realidad así como normalmente nosotros podemos decidir vivirla no existe en el sentido que este universo es absolutamente una proyección una modalidad de expresión o sea tu mente proyecta construye totalmente pero totalmente este universo y es por eso que cuando el ser humano baja profundamente a la raíz de la mente la mente se rompe que era absolutamente clara la sustancia real de tu universo que es fúmida contigo y esto es maravilloso es maravilloso porque es una dimensión por decir humano absolutamente nueva y la palabra que surge desde adentro es auténtica y esto si quieres estar aquí conmigo para mí es un honor perdón perdón ay sí por favor entonces desde siempre todas las filosofías no solo describidos sino empujados al ser humano a vivir estos estados a integrarlo con la vida viada y mira que amigas han dicho ¿cómo lo han demostrado? ¿cómo está evidente hablar en la derecha consciente? en este modo esta realidad que tú ives cuando estás despierto en el estado de conciencia del despierto o sea ahora no existe cuando tú lo ves esa manera cuando tú sueñas esta realidad no existe y todavía cuando tú estás en el estado de conciencia de sueños sin de sueños sin sueños tampoco los otros dos sueños y esta realidad existen entonces las tres son absolutamente niveles impermanentes esto es muy importante porque tú conciencia la vida de las tres pero estas tres desaparecen no existe más cuando tú sueñas esta realidad es que el cuerpo no existe cuando tú desapareces en la nada absoluta te despiertas al mañana y dices ¿por dónde sigo? las otras dos no existen hay algo adentro de ti que puede ser consciente de las tres realidades sin perder confianza hay algo en ti que puede vivir conscientemente los sueños sin identificarse con los sueños que puede desaparecer incluso en la nada siendo consciente del ser de nada y algo en ti que puede vivir esta realidad absolutamente consciente sin identificarse con ninguna forma y esta parte de ti se llama el consciente es el testigo es el testigo es el testigo que se vive la vida se vive los sueños se vive la nada permaneciendo en su naturaleza y la consciencia es el testigo y es maravilloso experimentar como la consciencia es nuestro cuerpo real no es el cuerpo físico tampoco las emociones tampoco los pensamientos tampoco los sueños nuestra naturaleza nuestra esencia nuestra materia real nuestro cuerpo real es la consciencia es el cuerpo que te permite experimentar todos los mundos todas las realidades de crear la luz imagínate un fin que vamos al fin tú te pones así y vives la rama ese tío te trataba y proyecta un filme de amor después de un poco 10 minutos te quedas en 10 y te identifiques con el personal principal que quizás puede llamarse Yamaha y el director Daniel y que antes comienzas a llorar a emocionar a entrar e identificarte en esta realidad tú sabes que es una policía pero te identificas con esto entras sufres te da rabia que el protagonista sí puede pelearse con un protagonista que es bueno que se representa el drama humano y tú quedes consciente quedes consciente de tener un cuerpo al fin de estar comiendo popcorn probablemente y vuelves a dejar el fin la prima pero tú no eres y cuando se acaba el fin tú vuelves a la consciencia de quién eres todavía algunos seres a muchos está pasando a veces del fin a tenés se giran y miran el proyecto y el proyecto le da luz es una única un único raro y un distinto de vida que se abre en millones de colores y sensaciones que nosotros producimos en pensamientos en muchas de estas cosas y no queremos volver la naturaleza de la consciencia no tiene víctimas no puedo identificar mi producir o puedo identificarme con la luz del proyector esta es tu naturaleza tú puedes tienes la posibilidad de ser cualquier cosa que tú quieres es una libertad una responsabilidad muy grande que tienes y a veces esta libertad asusta muchas personas entienden nuestras libertades pero Dios existe desde hoy digo hay Rafael que va demostrando entonces ahora mismo en frente de testigos entonces me preguntan ¿Dios existe? y yo digo mira que el problema real es ¿qué es Dios? y la pregunta real es ¿qué no hay Dios? digo una cosa de Dios no sé un día me fue a visitar un Uswana una figura nanástica del hinduismo y digo Mami ¿cómo va? ¿estás bien? y yo digo ¿qué te preguntan? ¿qué es Dios? ¿estás doctor? ¿no lo ves? ¿no lo sientes? ¿no lo respiras? es lo que yo diría así son como estos chuperes ¿no? en el largo y uno dice al otro me han dicho que me han hablado de este mar de este mar del sitio no sé lo que me ha dicho ¿no? ¿no lo está? ¿lo noto? ¿está dentro o fuera? ¿está arriba? ¿está abajo? ¿está el mar? ¿el mar? ¿el mar? ¿no lo ves? no lo mostramos que existe y justo en este momento el pescador me hace el alma y arriba el pez que dudaron, muriendo, dice ahora, ahora, en la muerte, como decía él, comprendo, entiendo, voy a comprender. Cuando yo digo expansiones de conciencia profundas, no existe una pregunta, no existe una respuesta. La ciencia de antes, no esta ciencia, la ciencia de antes se ha perdido atrás de la música, ha olvidado cuál es la tarea de esta música. Ha empezado a intentar explicar el universo y se ha olvidado de vivirla. ¿Cómo podemos explicar la vida y olvidarnos de vivirla? Es como si tú dices, imagínate que nosotros queremos demostrar que es el perfume, tenemos todos los tapones, ¿no? Me quieren dos, gracias, ¿no? Y preguntamos a Rafael, Rafael, ¿pero existe el perfume? Le dice, sí, sí, que lo vivo, que lo vivo, entonces, demóstranlo. Bueno, y él, él no lo hará, un buen científico, le va a escribir la fórmula del perfume. La fórmula del perfume. Y después dice, ah, lo ha demostrado, todo el mundo, ¡eh! Y en los periódicos, ¿sabes? Han demostrado que el perfume existe, todo el mundo, pero los tapones en el perfume. Ahí digo, ¿no es mejor quitarse los tapones? ¿O no? ¿O no? ¿Y qué demuestra esto? Es muy importante. Después vamos a dialogar, solamente, a ver por qué es importante tener un testigo de esta profundidad. Porque en nuestra mente, en nuestro cuerpo mental, es importante formarse una idea concreta y racional de que es Dios. Es muy importante. Quiero hablar de dos cosas más y después vamos a hablar porque es más interesante. Lo primero es, es el miedo. Me ha golpeado, se dice, me ha golpeado mucho, Rafael había un problema de miedo. El miedo es un medio para el mismo. Y siempre le digo esto, mira, mira las personas en la calle. Mira porque la gente ha bloqueado. ¿Por qué van a continuar así? ¿Por qué buscan trabajo? ¿Por qué están en la calle? ¿Cuántas personas están en pareja para el miedo de estar solas? ¿Cuántas personas buscan trabajo por el miedo de no tener dinero? ¿Cuántas personas van a dignarte o para el miedo del viejo? ¿Cuántas personas se ponen bien para el miedo de no buscar? No nos hemos olvidado de hacer las cosas por amor, por libertad, por felicidad. Y hacemos las cosas por miedo. Y este gran cambio que se está identificando es un cambio que seguramente tendrá un impacto profundo en la calle, en el mundo mundial. Es fundamental, social, ya está pasando. Es muy diferente desde cuando yo empecé a hacer todo esto. Ahora es un mundo. Entonces, el empuque que quiero daros, el empuque muy importante, es aquello de empezar a amar prácticamente. Yo puedo darle una técnica para respetar. Puedo decirte los instantes, hablarte de Dios y después te quedas ahí. Yo quiero hablarte de actitud, del secreto, del éxito. Del éxito, de la realización interior es la justa actitud que tú tienes que desarrollar. Dejar de intentar explicar las cosas, vivir las cosas. Y si explicarles un medio para vivirla, que bien. Es como una bailarina, conozco muchas bailarinas, que empiezan diciendo, que bueno, tengo que hacer un espectáculo, y no sé cómo moverme, no sé si es el público, no sé qué me pasará, no sé si me pagarán, y es preocupada. Y digo, sé el ámbito, vive el ámbito. Cuando yo, en el 2004, viví una crisis muy intensa, me arretaba pared, he perdido las amistades, he perdido el trabajo, la familia ha empezado a mirarme raro, más raro de antes. En un golpe, te sirvió todo, todo de momento. Y ninguna técnica de meditación, nada de nada psicológica de meditación, caminadas en la naturaleza, nada miraba al músculo en la mente. Algunos instantes y después, nuevamente, en la oscuridad. Era difícil, era imposible subirlo. Hasta que digo, estoy en un túnel, estoy en un túnel y no puedo subir. No encuentro nada, no encuentro nada. En este momento, siempre lo cuento. En mí se ha desarrollado una exigencia real de preguntar, de preguntar con el universo, de preguntar con el corazón, de preguntar sinceramente. Nos hemos olvidado cómo se pregunta, cómo se pregunta realmente, con una exigencia real del alma. Y preguntarlo, ¿dónde puedo encontrarla? ¿Dónde puedo vivir una paz? ¿Cómo puedo resolver estas cosas? La respuesta, que se ha manifestado adentro, prepotentemente, ha sido, si tú no encuentras esta luz, sé que tú. Que no es un acto de subvención, es encontrarla, es quitarse del medio, es un acto de humildad, es un acto de reconocer esta naturaleza. Y para terminar, quiero decir simplemente una última cosa sobre la muerte. Tenía también 12 años. Impactado, siempre mismo. Estamos todos asustados por el momento de la muerte. Esta sociedad la nos plaza, no pensamos en la muerte, pensamos en la vida. Es un poco una cosa, un momento tabú. La real muerte, para mí, es un despertar. No la muerte física, que como no se perda Rafael, es un sol, es una transformación, es un pasado. Va mucho más. Morir significa despertar. O sea, dejar este sentido de separación, este sentido de ser un individuo separado del universo y morir en este universo. Abandonarte en una expansión de conciencia que te haga alter y recordar la experiencia de ser en el universo. Esto es posible. Es posible ser que más gente lo está viviendo. Vivir así es un otro mundo, es un otro realidad. También encontramos gente que ha compartido esto. También en la Biblia. San Pablo dice, yo me muero cada día. ¿Qué significa esto? Yo desaparezco. Yo me quito del medio tan profundamente que lo entiendo. Cuando transmito técnicas superiores de meditación, en algunas personas se mantiene un placer muy grande. Una felicidad existe y no depende de nada. ¿Estoy feliz? ¿Por qué? ¿Por qué sigo? ¿Por qué vivo? Porque soy existente. Entonces, algunos de estos, en frente de este amor, en frente de esta felicidad, en frente de esta profundidad del alma, vive un biológico, vive un camión un desaparezco, se quitan del medio se quitan del medio porque es este amor, para que esta robustidad pueda realmente trabajar sin observar. entonces loguen a esta que les tendréis gracias doy fe que estos dos hombres que ahora se están tomateando aquí y hace una hora y media no se conocían de nada bueno, vamos a inaugurar una sección llamada diálogos no, no, no no creo que me voy a esperar bueno, pues esto una sección llamada diálogos que vamos a ver que tal funciona la idea es que la idea era que tuvieseis opiniones quizá un peli en contraria pero creo que a ver si ya está en contraria si quieres creamos en plan realidad vale, vale venga por qué no nos pones exactamente buena idea ya que los dos decís que creamos nuestra realidad pues tú te pones en plan realidad y que se ponga en otra y así ¿estás bien? sí estaba mirando a ver si la realidad en el casco estaba bueno, el primer tema que tengo contado aquí ah, por cierto pues así en medio de con la campana cuando llevemos como unos 10 minutos con un tema tendréis que vayas porque así como tenemos varios es que si no con un tema os podéis tirar toda la noche no sé pero sí el primer tema que tengo contado es en pregunta ¿somos luz? o ya lo habéis dicho suficientemente y pasamos a otro porque claro lo sé lo habéis dicho o debéis profundizar en lo que tenemos bueno vamos a crear una realidad vamos a crear una realidad partiendo de de eso es el único campo de frecuencias siempre sale diferenciando todo y entonces ahora vamos a a inclusive precisamente a razonar a intentar buscar un poco los argumentos del del estético y como digo yo del paso escéptico en principio todos hasta que no tenemos o vivimos en primera persona esta situación que tanto Daniel como yo os hemos contado no somos escépticos yo hace unos años y lo que me veis pues fui un gran gran escéptico y como gran escéptico que fui pues realmente era de los que pensaba que que no creía hasta que no lo viera pero claro pues el escéptico hasta que no se encuentra como si llega esa situación que conduce a la animación de lo material y se encuentra en una situación absolutamente límite pues no se plantea para nada la posibilidad de la trascendencia Platón hablaba del mito de la caverna es decir el que ya ha visto la luz intenta bajar a la caverna para que los demás puedan asomarse a la luz y lo que hacen los demás es coger y tirar el brazo y meterles dentro de la caverna entonces el escéptico es eso y ahora quiero hablaros de pasos lo voy a decir en un tono de humor un poco porque lo que dice me anicia por tirar esa realidad y luego yo lo resumo en tres políticos tres los que saben y tienen conciencia que comunican y hacen digamos una difusión los que teniendo conciencia no saben que son los escépticos principalmente y los que sabiendo no tienen conciencia que son los falsos escépticos es decir esos que no quieren que los demás sepamos lo que ya sabemos entonces mi consejo es no poner nunca jamás atención en aquellas personas que sistemáticamente intenten hacernos condicionar nuestro pensamiento a que no seamos libres porque al final somos seres demás es la luz la que nos hace dejar de ser estético siempre el ser humano me pregunta y cae nuevamente en esta mente ¿no? el universo espontáneo podemos trascender muy caramente somos luz ¿por qué no se queda? somos porque es en el ser es en el ser el gozo de la existencia no nosotros tentamos de poner siempre yo soy alma soy luz soy un árbol soy un ser humano soy una mente no tú eres está allí en esta semilla está allí aquí en esta semilla el gozo existencial que intento transmitir ser consciente de ser es más importante que no ser consciente de ser porque siempre es algo más una forma que intenta dividir algo que no tiene que no forma luz entonces intenta repetir por un día entero yo soy frente de un atardecer frente de la naturaleza yo soy por un día entero repite basta que no se rompe la mente tú me provides del yo soy en esta sensación de gozo existencial hay la respuesta a todas las preguntas no mental existencial de experiencia la conciencia puede experimentarse solo en ese sentido en ese sentido en ese sentido en el punto la conciencia quiero que sepáis una cosa es decir efectivamente antes Daniel ha insistido desde un punto de vista muy interesante en que cuando vamos al cine y viendo la proyección del holograma y nos metemos literalmente dentro del protagonista dentro de la situación miramos para atrás y vemos el atarde luz que proyecta el productor ese atarde luz tiene paquetes de lanzos y esos paquetes de datos son los que están proyectando eso que en la pantalla se ve en el momento que somos conscientes cuando miramos al sol o cuando miramos al cielo cuando somos conscientes de que esos rayos de la mano que nos ven son como ese atarde del proyector que proyecta los paquetes de datos pensar que sois yo soy y además yo soy y estoy trabajando esos paquetes de datos porque cuando yo digo yo soy estoy devolviendo esos paquetes de datos entendiendo lo que el universo no quiere decir y esa es la clave de que seamos capaces de existir de lo que hay palabras que hace poco pues un amigo nos comentó una revista y dijo mira hay una diferencia entre ser y les pues tenemos que decir que queremos ser o ser o es pues eso que estamos estamos en profundo desacuerdo totalmente con él entonces hay gente que intenta demostrar que todo es relativo pero esta es la única cosa absoluta entonces que todo es relativo eso ¿cuál es el sentido? lo me lo me lo me lo me no hay nada absoluto le pego pero tú ¿lo tomas en serio alguna vez? sí y nunca siempre bueno punto número 2 ¿qué es la conciencia? bueno yo ya me estoy perdón ahora ahora yo os voy a hablar a nivel científico que considero que es la conciencia y también nos voy a exponer lo que considero a nivel no científico o sea es el nivel intuitivo ¿qué es la conciencia? la conciencia es el conjunto de procesos biofísicos pero que no están digamos en esta realidad esto es como una fórmula de perfumes que hablaban de eso ayer pero efectivamente existe existe la conciencia existe esa esa correlación de fórmulas matemáticas que definen nuestro diferencial KG nuestro diferencial con el universo nuestro diferencial con la traza de las frecuencias de la ionosfera y ese ser de luz que quiere digamos subirse que quiere subirse a ese diferencial para poder activar los procesos inherentes de la trascendencia y la percepción del mundo fijaos que complicado ahora lo voy a decir de forma muy sencilla ¿qué es la conciencia? la conciencia es la percepción del yo del todo del todo de ser uno con el universo inteligente pues somos un trozo del universo inteligente pero a la vez somos parte del universo inteligente y por tanto la conciencia es ese proceso que hace que nos sintamos uno con el universo y que seamos capaces de integrarnos en él y formular ese sitio uno con el universo y a partir de ahí cada uno debe formular su concepto de la conciencia sobre la base de reflexionar y escucharla lo que la conciencia no es es la negación de lo de unidamente material es decir si decidimos que solo somos materia fijaos lo que os voy a decir como somos energías y materializamos lo que decidimos si la decisión que tomamos es de ser solo materia terminaremos siendo solo materia pero es una decisión nuestra en la medida en que nosotros elegimos libremente el que queremos ser nuestra conciencia precisamente es lo que nos recuerda también que somos uno con el universo es lo que siento es que nos haces las preguntas a ver es que todo lo que tengo aquí ya lo veis lo habéis estado diciendo todo lo que venga interesante el tiempo ¿existe el tiempo? ¿tiene el tiempo? ah existe o no existe ¿qué es el tiempo? ¿qué es esto que los físicos cuánticos se les llenan la boca cuando hablan del no entiendo? bien bueno ahora os voy a contar pues algo que vemos a nivel científico en el equipo de trabajo pero esto no solo lo comento yo lo comento la gente de mi equipo de trabajo esto es algo que lo sabemos lo percibimos y la espalda que nos lo veían los científicos la realidad lineal en la que nos movemos no deja de ser la proyección racional de las imágenes de una percepción el tiempo es una dimensión que hemos inventado nosotros para poder proyectar esas imágenes en términos sucesivos ¿por qué? pues porque nuestra razón nuestra capacidad racional en general es nos obliga de alguna manera a ser secuenciales no nos gusta nada esa palabra pero es verdad es decir tenemos la tendencia en el físico a ser secuenciales y curiosamente realmente sabemos positivamente por ejemplo que la mayoría de las personas que son del género femenino pues son multitareas no son secuenciales entonces imaginaos que en tiempo lineal para un ser humano de género masculino la percepción que tiene y os pongo este ejemplo además para que reflexionéis sobre él es totalmente diferente a la percepción temporal de género femenino y cuando lo llevamos a casa y nos dicen cariño y te miran así con una cara y te están diciendo la basura 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 espera cuando dejes la basura entonces sacas al perro a pasear porque hasta que no hayas dejado la basura no puedes sacar al perro fijaos esa es la percepción masculina de lo secuencial es decir somos cerramos sacamos basura entramos cogemos paseamos perro cerramos carpeta abrimos fichero entramos aparcamos todo eso desde el punto de vista femenino el tiempo es otra dimensión totalmente distinta consiste llamo a mi madre a mis hijos si estoy trabajando si estoy en la oficina si estoy preparando la comida y si puedo programar el microondas para que cuando llegue a casa esté todo preparado y todo a la misma vez o sea fijaos hay una realidad cuántica alternativa alineada lo cierto es que han pasado 5 minutos y yo solo he sacado la basura entonces es que existe el tiempo o no es muy importante para llevar todo a nivel práctico ¿cómo se puede vivir en un estado de intensa conciencia? ¿cómo puedo hacer experiencia en un día sin tiempo? siendo consciente de la naturaleza de este mágico que trae en el tiempo y siendo consciente de cómo el tiempo no existe absolutamente tú tienes dos supologías de mente una mente inconsciente es una mente que razone siempre dice esto me conviene ¿por qué hago esto? siempre es conectar a los miedos del futuro y te lo conecta a los miedos del futuro y te lo conecta es el pretérito sí el pretérito del pasado perdón es que no imagina tú me ves en un infierno siempre piensas tengo que la basura siempre es un libro siempre es un libro nunca te vives el tiempo nunca te vives el hecho de que el tiempo no existe hasta que no encuentras el tiempo para recordarte que el tiempo no existe para vivir y esta mente es absolutamente un enemigo entre comillas un medio un enemigo que te impide vivir en sus estados de contactar desde la experiencia de luz que te digo que te cuento y por otro lado es un medio para hacerte desarrollar virtudes determinación presente y en el momento presente y eso es una mente tú tienes que comprender cómo funciona esta mente y no identificarte con esta observada la segunda mente es la mente del corazón es una mente que actúa piensa como herramienta de la conciencia como medio de expresión de la conciencia es la mente del corazón es la mente que pone en palabra el amor lo que vivimos en el momento que nunca actúa porque se va a pensar antes que es un fluir absoluto es un poner en este nivel un pensamiento un idea una impresión que es el producto de la energía que está pasando en este momento esa es la mente real de nosotros entonces el tiempo es una cosa una construcción ilusora de la primera mente y después de todo esto ahora vienen los cuánticos los cuánticos a través de la teoría de supercuerdas y llegan a una ecuación preciosa que he podido ver que además de eso estamos trabajando en ella y encuentran un operador precioso un operador que combina las distintas dimensiones me han hecho una caricatura en internet y se ha falado por el campo con un pan de molde por lo visto entonces me encanta porque efectivamente tienen razón es así es decir de hecho el no tiempo consiste precisamente en la percepción que desde el universo el universo tiene esa realidad la realidad es que digamos inturesal ahora desde el punto de vista de nuestra mente nosotros somos capaces de poder interactuar en esos procesos cuando deseamos hacerlos de forma consciente cuando somos hemos dicho yo soy bueno pues si yo soy puedo interactuar con esas alternativas de la física actual luego no hay tiempo el tiempo es una dimensión que hemos inventado precisamente para que lo lineal sea sucesivo desde lo racional estamos en racionalizando algo que percibimos del mundo cuántico para poderlo expresar y comunicar y podernos estar todos sincronizados en el mismo momento porque para mi no hay tiempo cuando yo estoy con mi mujer sin embargo resulta que el reloj me marca que tengo una conferencia entonces en ese punto el tiempo actúa porque a nivel lineal tengo que dar esa conferencia sin embargo cuando estoy dando esa conferencia si me gusto en un momento dado percibo que todos estamos interactuando en un debate por así decirlo y entonces se nos para el tiempo el tiempo es una percepción pero no existe ¿qué tiene que ver el pandemón con el tiempo en el día? ¿qué es el pandemón? el tiempo en las robajas en las robajas en las robajadas con el universo el universo realmente vivimos en las robajas ¿cierto? de hecho podemos elegir y esto lo tenemos todos os lo voy a poner un ejemplo en psicología cuando llegamos en un punto presente en una realidad presente tenemos nuestro pasado y nuestro futuro a veces hay emociones del pasado que nos condicionan nuestra forma de comportarnos en el presente y tomamos decisiones del futuro basadas en comportamientos automáticos condicionados por reflejos o emociones o el dolor o los pensamientos negativos de ese pasado ¿qué sucede? que tenemos distintas alternativas de conducta en un momento dado sin embargo siempre automáticamente elegimos una alternativa ¿qué sucede? yo diría si realmente somos capaces de a través de la predicción de la negociación cuántica esa que hablamos dejar al pasado borrar o cambiar ese fichero esos recuerdos negativos y volver otra vez al presente y tomar la decisión pues que en lugar de tomar la iniciativa de la decisión A podríamos tomar perfectamente la decisión D o la decisión B o la decisión F estamos trabajando con esas robajas de pandigo que son actitudes multiversales porque podemos elegir en cualquier momento cuál es el desenlace de nuestras decisiones el problema está en los miedos que llevamos que nos impiden o nos inhibe ser nosotros mismos en el momento en que dejamos de tener miedo empezamos a interactuar con esa realidad y por tanto estamos interactuando parando el tiempo para que hagamos lo que queremos hacer el tiempo en ese momento se constituye en un instrumento que utilizamos no para medir las cosas sino que podemos utilizar precisamente para reflexionar para apagarlo reflexionar y decidir qué queremos hacer con nuestra vida en ese sentido tiene que ver la robaja de pandigo creo que sea una cosa muy importante él ha hablado de ericción y decisión desde mi perspectiva mucha gente no sabe quién erige tengo ganas de hacer el amor tengo ganas de comer ¿quién? bueno una mente tú menos tiene ganas de comer ¿quién erige? porque es importante tener conciencias de cuál ericción de tu amor pero ¿quién? esto es más importante es más trascendente es esto que origina todo los impulsos que influye sobre las religiones es más importante que decirte quién erige que no elegir conscientemente después elegir conscientemente es una consecuencia tú como cuerpo ¿qué eriges? comer cuando tú tienes que ganar de poner debajo del sol ¿quién tienes la mentesidad? ¿cuál es la mente? ¿una emoción? ¿un espíritu? ¿tú cómo te consideras? ¿cómo te consideras? ¿quién erige? te estoy dando una clave muy importante porque encontrar la respuesta de esto significa primero tener claridad en tu vida segundo elegir conscientemente tercero quizás descubrir este testigo de cuál te amo que te hace reír un día sin saber por qué te ríes una risa existencial porque soy feliz punto es muy práctico lo que te estoy transmitiendo es muy práctico un término entonces el pasado el pasado y el futuro no existen realmente los procesos de imágenes pues están ahí es decir el pasado y el futuro una vez que están superpuestos realmente el tiempo la conciencia la dimensión mental no distingue entre pasado y futuro de hecho una de las consecuencias que vemos muchas veces es que tenemos acceso a situaciones que a veces percibimos como yo esta situación ya la he vivido a todos nos ha pasado eso que está en el pasado en el futuro en otro plan en otro programa en otra gran que se está mezclando con el universo en el que estamos viviendo pues realmente todas las respuestas son correctas es decir el pasado el presente y el futuro en este momento en este momento de nuestra realidad precisamente y esa es la buena noticia se están consolidando en un punto es decir el escenario del no tiempo tiene que ver con la percepción de nuestra propia conciencia porque en el momento en que tomamos la conexión con nuestra conciencia dejamos de tener la percepción del tiempo liberal y por tanto reconciliamos nuestro pasado con el presente precisamente es como si desde el futuro estuviéramos viajando para decir gracias a lo que en el pasado has tenido ahora estás siendo un ser de luz luego ese yo soy en el presente en este momento de despertar de la conciencia está íntimamente vinculado al yo futuro es como un viaje y al yo pasado que es necesario para que nuestro yo actual se reconcille con todas esas experiencias pasadas y diga gracias a ese pasado ahora yo soy porque yo ahora soy con todo lo que he aprendido en ese camino es como el que va en un tren y va mirando por la ventana ahí mirando por la ventana va parando el tiempo en cada paisaje está sacando millones de infinitas fotos que lamentan a percibir esa realidad y las va a procesarnos sin embargo el que va en el tren y va con los pastos puestos viendo una película pues está perdiendo el paisaje en la vida pues un poco esa es la lección y esa lección es la que interactúa en la reconciliación entre el futuro y el pasado para vivir el otro el tomar la decisión de lo que realmente quiero hacer y no lo dudéis ni por un momento el objetivo más importante de todo ser de luz ¿cuál es? ¿A mojarse? ¿Qué es el objetivo más importante? ¿Qué es el objetivo más importante? Este lo sabe ¿Qué es la trascendencia? Ser feliz Ser feliz Somos felices ¿no? ¿O si no para qué estamos existiendo? Para ser felices pero para ser felices es importante primero ser porque si no somos es difícil ser felices entonces un poco el objetivo del ser de luz es poder gestionar esa energía eficientemente en este plano lineal para ser felices hay quien lo consigue antes hay quien lo consigue después hay quien lo consigue instantes antes de morir hay quien lo consigue pero al final el objetivo es ser conscientes de que teníamos conciencia y por tanto eso implica ser felices porque es una actitud esa actitud es la que nos genera esa proactividad y esa actitud es la que nos modifica el famoso hilo en el calzo porque es una reacción biofísica que se produce como consecuencia de esa negociación que estamos hablando aquí actitud es que es maravillosa la simplicidad pero es maravilloso también desde mi perspectiva siempre solo es una perspectiva es que las preguntas siempre son ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿el tiempo existe o no existe? ¿por qué? ¿por qué eso? la verdadera solución a través de esta en el cómico ¿está en el cómico? ¿cómo está funcionando ahora? somos niños ¿y por qué? ¿por qué Dios existe? ¿por qué yo no alcanzo? sí, pero pero digo y entonces Dios existe sí, y entonces yo me muevo igual entonces aprendo el inglés y el día que me estoy muriendo este inglés ¿a qué me sirve? a mí el día no me sirve no aprendo no, no, no pero ¿qué? me dices ¿cómo? ¿cómo el tiempo no existe? esta es la pregunta justa ¿cómo? no existe el tiempo porque ya estoy en un acto consciente ya estoy viviendo el hecho de que el tiempo no existe ¿habéis visto? es muy importante fluidificar tu modalidad de pensar cambia constantemente ¿cómo cambia la vida? ¿cómo cambia la energía? cambia cambia hábitos cambia modalidad de ser cambia modalidad de caminar justo el fin de semana pasada que estuve hablando de esto tú caminas siempre igual eres un otro pero no pasa si caminas así todo el día y después te enfermas cambia la vida porque camina como una enferma camina como Berlusco no es una broma no te estoy diciendo una broma camina como Yamal camina como Santiago camina como Rafael ¿sabes qué te pasa? no es una broma te pasa que después es que 10 minutos tú me comienzas a pensar como él a decidir lo que él quiere entonces tú tienes cuenta y te das cuenta que tienes todas estas capacidades de entender el universo en una modalidad mucho más profunda cuando pierdes el sentido del tiempo y experimentas el presente ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es el amor? gracias por esta compasión pues por cierto lo voy a intentar no es necesidad de una mujer para dejar ir a los tres no es necesidad camina diferente para ir a los tres a ver el amor lo damos todos todos ¿qué? y el problema está en la gestión de la energía todos sabemos lo que es el amor ¿cómo es el amor? pues ¿cómo? ¿cómo sabemos que es el amor? si todos sabemos cómo es el amor el problema está realmente sabiendo cómo es el amor nos atrevemos todos a ser amor y ahí es donde está la madre del sereno porque nos encontramos porque nos encontramos con que realmente el amor muchas veces implica el dejar a veces el amor implica el dejar ir el dejar marchar eso es amor porque cuando uno ama lo que quiere es proyectar esa luz ser luz para los demás iluminar a los demás pero si alguien toma la decisión en un momento dado de que no quiere esa luz entonces muchas veces la forma de ser luz para los demás es apagar la luz para esa razón os digo esto porque lo estamos viviendo a nivel por ejemplo de psicología que es bastante frecuente en aferrarse a conceptos que hemos recibido todos históricamente de bueno pues nuestros ancestros nuestros padres socialmente pero realmente el amor bien entendido no solo es el amor con el padre ni el amor de pareja ni el amor de hermano ni el amor de amigo sino que el amor es todo en sí mismo una estructura de paquetes de datos como la que se proyecta en la película y en esa estructura de paquetes de datos nos metemos dentro del otro y somos un ser de servicio al otro ¿por qué? pues porque cuando nos para el otro con una sonrisa entonces es cuando nos damos cuenta de que hemos hecho las cosas como queríamos hacerlas pero al final lo que nos produce la felicidad realmente es ser capaces de ser luz porque si somos luz somos capaces de entregar esa luz y la recepción de esa luz por parte del otro a su vez hace una retroalimentación el universo funciona así el universo se caracteriza porque cada vez que nos conectamos con él llegamos diez y nos devuelve cien y por qué nos devuelve cien pues porque realmente lo que está pasando ahí es que estamos gestionando el mismo lenguaje los mismos paquetes de datos de energía y nos estamos comunicando con él cuando amamos a los demás lo que estamos haciendo es entregar a los demás y esto también es una reflexión que hacemos la entrega no tiene que ser nunca una falsa entrega si yo entrego voy a dar esto lo voy a dar con todas las consecuencias tiene una responsabilidad pero si tú no quieres recibir lo que yo quiero entregar tú también tienes una responsabilidad que es decir no quiero que me des entonces si no quiero que me des yo tengo que respetar esa decisión y en ese juego del amor precisamente siempre tenemos que respetar dos cosas una la libertad del otro y dos y esto es importantísimo la intimidad el espacio del otro porque todos somos seres de luz y todos compartimos esa luz pero todos tenemos un espacio nuestra libertad termina allá donde comienza la libertad de otros seres de luz fijaros que curioso entre los seres de luz es muy 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 difícil muy difícil que haya manos entendidos cuando tratamos de estudiar la exociencia desde la exociencia y la comunicación con la inteligencia extraterrestre y esto es un tema muy importante pues la inteligencia extraterrestre no son marcianitos verdes o trompetilla y no la inteligencia extraterrestre somos todos incluidos nosotros y cuando tenemos activado nuestro ser de luz en ese momento nos damos cuenta de que esos procesos esos seres que han trascendido lo han hecho porque no tienen secretos que responder cuando las personas trascienden y están conectadas con su conciencia no tienen secretos que responder porque no hay nada que ocultar fijaros que lo vemos una vez más ¿por qué ocultamos los miedos? ¿por qué a veces tratamos de inhibir esos procesos de amor? el amor es aquí gracias por los extraterrestres quiero decir una cosa muchas personas en esta tierra están esperando los extraterrestres probablemente vendrán y estas personas morirán igual escuchen porque esto es muy importante siempre la mente va a buscar algo de externo algo de externo hasta cuando esto en especial de externo acaba y comienza un verdadero contagio ella me pregunta ¿cómo es amar? ya es mejor de por qué si me preguntas eso yo digo que estás evocando a mi porque la verdad pregunta es ¿quién es amor? entonces yo me dices es que yo soy Alicia ¡ah! que maravilla bueno y antes dice la vida aquí mujer y la madre y antes un ser y antes un ser y antes soy viva y antes soy vida cuando tú te encuentras realmente la vives esta impersonalidad de ser vida de ser amor allí aquí se encuentran las respuestas conciencia entonces ¿cómo te sirve para quitar la mente y quién te sirve para experimentar la mente ¿quién? ¿quién ama y quién es amor? ¿qué es el amor? ¿qué es el amor? ¿por qué existe el amor? ven ¿cómo existe el amor? usted dice ¿quién es el amor? conciencia ¿qué es el amor? se le ha caído ¿qué es el amor? sí entonces siempre era una pregunta mental ¿no? ¿y por qué amamos? ¿y por qué existe el amor? ¿y qué es el amor? ¿por qué? ¿qué? después cuando todas las perdón bajas mentales exigencias de la mente muy importantes se acaba la persona necesita experiencia ¿cómo es el orgánico? ¿por qué existe el orgánico? bueno, vamos a vivir ¿no? ¿cómo es? en práctica ¿por qué existe el amor? ¿cómo es el amor? experiencia y después hay un paso de último más ¿qué es el amor? ¿cómo va a ser el amor? siente, siente amor esto es que me quito del miedo me quito del miedo no es que soy yo que hagan otra persona es que existe solo el amor ¿sabes la pared? me decía siempre les voy a encargar agradezco muchísimo si escuchaba esta dice siempre hay una pared hay dos después no hay tres antes hay uno después hay dos después no hay tres hay solo amor queda solo amor queda solo amor esa pared es tan fuerte este amor que tú te quitas del miedo solo hay amor ¿quién? ¿quién? esa naturaleza impersonal que tú puedes experimentar puede contestar a cualquier pregunta porque no hay más preguntas no existe una pregunta hay experiencia hay felicidad hay amor hay lo que tú quieres conocer vuelve transformate en lo que tú quieres conocer vuelve a deshacer pues tú la tarea ¿cuál es tu naturaleza? ¿cuál es tu naturaleza? una apuesta que no encierto mucho más voy a dejar que la gente lo mejor es que la gente no sabe así nos pueden preguntar abiertamente si quieren voy a pasar por aquí bueno estamos hablando del ser de acuerdo ser ¿y por qué humanos? ¿y por qué? ser humanos ser ¿por qué humanos? bueno vamos a ver en principio en la humanidad y esto también es algo que quiero que que lo sepáis sobre esto hay un tema muy extenso no hay que reaccionar mucho pero sí que todos dentro de nuestro ADN llevamos una mezcla de ADN no solo de su mano lo he dicho de otra manera ser humano implica una perfección encima de otras razas y esas razas genéticamente llegados a un punto que han intervenido en toda nuestra historia tenemos que podemos decir que vivimos en un holograma tenemos que cambiar muchos planteamientos muchos paradigmas científicos que están cayendo ya uno de ellos es ese es decir ¿por qué somos humanos? ¿qué es ser humano? pues porque la palabra ser humano implica precisamente la conciencia estamos definiendo algo que nos que nos hace ser más el resto de otros seres pero así mismo esa conciencia que tenemos es una mezcla de distintos procesos de ADN de distintas razas procedentes de distintos planos de nuestra galaxia esta información precisamente una de las cosas que vamos a exponer es la primera evidencia empírica híbrida de un cráneo mitad humano mitad no humano es decir la madre es humana el padre no es humano esto lo vamos a exponer el 3 de julio de Alicante y es lo más duro digamos de digerir por parte de la ciencia empírica pero para mí no es nada esa evidencia ¿por qué? quiero deciros que para mí para mí para Daniel para muchísimos científicos transdisciplinares no es nada ¿por qué? pues porque ya sabemos que realmente nosotros no sólo somos físicamente humanos eso es un concepto material somos seres de luz en un cuerpo físicamente genéticamente conectado con otras pájaras de la inteligencia del universo pero físicamente que se denomina humano ese es el genoma humano una mezcla de muchas razas ¿y por qué? pues porque precisamente tenemos el ser de luz dentro de un cuerpo material fijaos si somos perfectos otras razas tienen el cuerpo material y no tienen el ser de luz y hay otras razas que tienen el ser de luz y no tienen el cuerpo material nosotros tenemos ambas cosas pues fijaos la pregunta ya no es por qué ser humano sino ser humano entonces en una escalera a la escalera si es el cuerpo físico imagínate que los funerales están aquí porque tienen un cuerpo físico una energía vital un cuerpo vital y tienen que desarrollar este cuerpo vivir y integrar este cuerpo para sí después hay los detectados tienen un cuerpo físico un cuerpo vital y un cuerpo emocional tú sabes que se entra adentro han experimentado científicos adentro de un lugar una persona con una una planta y esta planta está conectada con eléctodos y todo reacciona siempre una persona con intención de amor esta planta no reacciona las plantas tienen emociones estas son ubicaciones científicas entonces en la escalera evolutiva la planta está aquí para desarrollar para hacer experiencia para subir desde el nivel emocional para completarlo para madurarlo después los animales los perros y los animales están aquí para formar el cuerpo mental ¿habéis visto un piano que sueñan? en youtube hay un video mismo espero que se levanta sonando ¡PAM! entonces los animales están aquí para desarrollar el ser humano el ser humano está aquí para hacer experiencia en el cuerpo de conciencia el ser humano puede ser consciente o es ser consciente imagínate pues así es de eso luego podemos ir a complejidades muchísimo mayores al universo científico pero al final llegamos a esa conclusión es decir todos jugamos un papel todos tenemos un rol en este papel lo que está sucediendo en este momento es como digamos un desenlace ecuático estamos todos jugando esa cantidad de vez cada uno con su nivel de conciencia y tratando de integrar precisamente ese ser consciente de tu conciencia que esa es la lección estamos en la selectividad cósmica y es lo que nos va a hacer precisamente feliz porque al final volvemos a la pregunta del origen que es ¿para qué estamos aquí? pues precisamente para aprender a ser felices y es que curiosamente eso que es tan obvio y eso que es tan sencillo cuesta tanto cuesta tanto ¿verdad? pues precisamente la cuestión que tenemos que reflexionar a partir de ahora es ¿por qué nos cuesta tanto ser humanos? porque probablemente si soy humano fijaos lo que estamos diciendo es que hay seres y no humanos entonces la reflexión y esta es una reflexión que tenemos todos que hacernos es cuando somos seres de luz que somos seres de luz seres humanos seres de luz pues vamos a ser vamos a ser humanos vamos a ser seres de luz vamos a perder el miedo a decir que somos seres de luz ¿por qué tanto miedo a decir que somos seres de luz? es curioso en las conversaciones yo lo veo cada vez más estamos a lo mejor tomando una cerveza con un amigo tomando algo y vas viendo a la gente cómo le cuesta trabajo decir yo amo fijaos analizad cada vez que veis la gente hablar no yo he ido a la tienda a comprar no sé qué no es que tengo una relación y yo es que me gusta fulanito no es que fulanito no sé qué o es que ni vecina resulta que quiero ser simpático o simpática con ella o es que bueno eso en el caso de ser positivos como decimos ya al poner la tele y antena 3 el 5 etcétera ya directamente no oímos nada que no sea algo contexto ¿no? pero fijaos que a nivel de conversación tenemos que reflexionar un poco más sobre el esfuerzo que nos está costando a mí no desde luego y a Daniel sé que tampoco y a vosotros tampoco esto es ocurre pero hay mucha gente pues probablemente que le cueste más el poder decir el levantarse por las mañanas tanto trabajo cuesta decirle a lo que más quieres en este mundo decir ojo pero si le da un poco más bonita del universo es también y que sobre todo cuando se desciende pues fijaos efectivamente a veces es muy difícil pero volvemos al mismo punto es decir ¿por qué nos cuesta tanto trabajar? esa parte y porque curiosamente cuando vamos en un atasco se nos olvida todo es como si no absorbiéramos y de repente salimos a la carretera y se para el tema de abonar nos pasa una moto y esa taxista ¡ah! y y encima además profiriendo ni siquiera palabras así que ya hemos llegado a ver hasta procesos de procedir interjecciones sonidos culturales o sea entonces ahí es donde realmente existe esta reflexión es decir ser humano somos humanos los humanos los humanos interactuamos con emociones con palabras con gestos con palabras por supuesto porque en verbo la palabra es fundamental pero además también con miradas con emociones con telepatía porque porque realmente nos tenemos que dar cuenta que somos como un universo y por más que nos por más que nos empeñemos en querernos ser nuestra programación genética es tan perfecta que en el momento en que decidamos volver a ser dejamos de estar enfermos dejamos de hacer las cosas automáticamente y somos humanos y cada vez que somos humanos somos felices yo os recomiendo eso de una manera pues digáis siempre lo saquéis vosotros lo mejor de vosotros mismos o en las personas que amáis porque es que vosotros lo tenéis que demostrar lo tenéis que demostrar vosotros que sois seres de luz y eso es una experiencia a mí por lo menos fijaos que que es algo que que hace a la larga ser eficientes no eficaces pero ser eficientes en la vida real tratamos de ser eficaces pero no eficientes y cuando eres feliz es porque has conseguido llegar a ser eficientes en el universo y probablemente esa sea la lección de por qué estamos aquí te agradezco muchísimo quiero decir por qué estas dos personas aparentemente muy diferentes están compartiendo la misma cosa la consciencia y la espiritual que te el proceso es el consciente pesado hay mucha gente que se está sano pesado pero quieren una sanación no es esto el objetivo de todo esto que estamos compartiendo no es que yo estoy buscando una sanación es que quiero ser consciente la sanación es un efecto colateral el hecho de ser unido con un universo dejáis de hacer cada vez lo digo turismo espiritual de ir de técnica en técnica en técnica para buscarte la técnica que te sana la vida eres tú ¿cuándo es que te despiertas realmente? el mundo parte de despertar ah voy a hacer entender con él hasta que tú no entiendes que es tu actitud que no estás buscando una sanación porque después de la sanación habrá una otra enfermedad la vida y la muerte es un ciclo es una polaridad tú tienes que ir más allá si quieres tratar esta felicidad esta paz de la cual te estás salvando ¿y cómo se hace esto? a través de la expedir de la confianza de todo conciencia de servir conciencia de servir conciencia de estar aquí ahora conciencia de ser aquí ahora y sobre todo llegar a casa y no y no coger esto hacer archivo circular y olvidarse otra vez y volver al proceso original y no absorber la cosa no hacer sino que eso es muy importante sabía que lo ponía al final no, pero hay que decir una cosa y después tengo la pregunta está allí un hombre que tiene el brazo del hueso bueno ahora viene la inglesa porque como se ha editado se nos ha encontrado después de 8000 encarnaciones que ya no es una cosa es una cosa donde escribe el tipo de esto en los talleres por ejemplo en los encuentros que hace que pasa a la gente que se sana que pasa a la gente que se sana se sana la piel se sana la el tipo de polaridad yo quiero sanar me transmito como sanar que no me encuentran nada esto es un efecto polateral yo te digo como se contiene y tu haz lo que quieres cada vez lo digo esto y es mandamentos no robar no ser esto no ser esto el santagustino ha revolucionado todo tira la basura habla y haz lo que quieras se confiente y haz lo que quieras no se nos olvidaba de esto ley de riesgo de protocoles no se confiente esto es que no espontáneamente todas las ordenadas esto como decimos que hace el justo equivocado no transmíteme como ser consciente después todo vendrá automáticamente pues pues eso es 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 vale hazle los dos he visto un tercer rato también no es que no sabía si me veías con la luz o no no la verdad es que yo no porque me la coge el foco del palito y al fondo al fondo al fondo al fondo al fondo bueno o sea me oye igual así no tengo buena voz venga a ver pues como lo hago hay un botón hay un botón como lo hago mira no por qué como hay que poner el botón verde bueno haré la pregunta que os iba a hacer antes aunque ahora os habéis entendido por unos terrenos más intimistas pero bueno irá haré la de antes es en el caso de existir los viajes en el tiempo como serían astrales o serían físicos bueno vamos a ver ahí me encanta seguía me encanta la respuesta aquí hay una cuestión fundamental y esto lo quiero recalcar y con esto no quiero a ver los viajes en el tiempo y esto a nivel científico lo estamos viendo de hecho nunca van a ir en la línea temporal ¿por qué? porque el tiempo no existe entonces si el tiempo no existe cuando viajamos en el tiempo ¿dónde viajamos? viajamos en la dimensión mental del tiempo y si viajamos en la dimensión mental estamos generando otras realidades entonces ¿qué es lo que estamos viendo a nivel de estudios? lo que estamos viendo es que se genera una paradoja un viaje en el tiempo a nivel físico que se llama la paradoja de repulsión o sea se genera un agujero de repulsión es decir uno no puede viajar en el tiempo borrarse en el tiempo atrás o borrar a su abuelo o a su padre en el igual y luego volver porque entonces evidentemente no existe entonces ¿qué es lo que estamos estudiando? pues que a nivel físico lo que sí existe son distintas realidades alternativas y esas realidades alternativas a donde viajamos se producen a nivel mental es decir lo que estamos viendo es que en un momento dado vamos a viajar todos en el tiempo de hecho muy pronto entonces lo que vamos es a viajar al origen de hecho hay una frase que está en el libro de los muertos que bueno a nivel biofísico utilizamos mucho ahora cuando estamos haciendo descubrimientos de física cuántica que dice que las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su orión y orión en la metodología antigua es el origen es decir vamos a ir al lugar donde tenemos nuestro origen porque el tiempo lineal como tal no existe a nivel de teletransporte cuántico que es una de las cosas que hemos estudiado hemos llegado a la conclusión de que efectivamente se pueden utilizar agujeros del gusano en realidades lineales para desplazarse en planos pero en los agujeros lineales en esos agujeros del gusano cuando nos transportamos digamos a través de esa de ese agujero Einstein-Rosen que se llama realmente es que aparece aparece antes de haber desaparecido es decir lo que se está gestionando digamos es una tecnología que permite pues desplazarse a través del espacio-tiempo en la dimensión en la tercera densidad es decir a nivel tecnológico el problema es que lo que no queremos bajo ningún concepto y esto es algo con lo que estamos todos de acuerdo todos los que estamos investigando desde el CAI es que se nos interprete cada vez que hacemos un avance científico que esa ese avance científico se limita únicamente a si podemos volver materialmente en el tiempo porque realmente el teletransporte que estamos en el que estamos hablando y sobre todo lo que queremos es el teletransporte matricial es decir el teletransporte que consiste en reconciliarnos con nuestra propia realidad desde la dimensión mental porque lo que quiero que sepáis es que la dimensión mental es muchísimo más compleja muchísimo más poderosa que la dimensión física porque de hecho con la mente podemos crear realidades con la energía y con la conciencia podemos generar hologramas de interactuar con ellos y de hecho nosotros probablemente yo digo probablemente seamos una proyección de un holograma de nuestro ser que ha decidido vivir esta realidad para aprender luego la materia esto sí que lo sabemos es una consecuencia de la energía y no viceversa es decir la materia a través de la proyección de energía la podemos cambiar y cuando transformamos la materia la podemos modelar y de hecho incluso podemos cambiar nuestro destino incluso podemos si queremos interactuar con ese destino y viajar al pasado para cambiar recuerdos y tal vez cambiamos esos recuerdos trabajando esos recuerdos del pasado proyectarnos y viajar al futuro para decidir qué es lo que queremos llegar a ser todo eso es teletransporte cuando tú miras una cosa que recibes externa a ti no puede ser por ejemplo un árbol o el sol mismo existe una fractura que genera el espacio del tiempo si tú la contemplas y tu mente se queda en silencio tú contactas un estado de conciencia superior o sea el hecho que no existe más un sol sino existe una monedía esencial tú vas más allá de la mente entonces no existe más el sol tampoco la idea del sol existe el concepto la impresión del sol que es una percepción trancemental es un estado del conciente apreciado puede ir más allá tú puedes transformarte en lo que contemplas cuando se rompe o que dice esta fractura entre ti y el universo se acaba mejor es experimentar lo que significa ser el sol no es una fantasía es una experiencia real que olvida el espíritu físico de esta realidad igual es a ser el sol en los vegas las estructuras sagradas pasan tu guay una frase que dice si tú eres capaz de conseguir este estado de consciencia del cual te hablo que se llama marzaneando con el sol accedes a la comprensión de los mundos de las realidades de los paroles cuando esto es posible experimentar en mí pero quiero elegirte ve marzanear el hecho de poder viajar en el tiempo porque existe en ti la conciencia transgenital el testigo del cual te hablamos que es él que puede viajar en el tiempo que es él que no es subjeto al mundo que es él que existe más allá de todas las realidades fenométicas y esto es muy interesante te das cuenta cuánta gente hay aquí que sueña conscientemente o sea que puede hacer lo que quiere ser los sueños puedes levantar las manos hay que morir entonces normalmente ay duermo si no puedo estamos un poco más despiertos ¿eh? después te das cuenta que estás soñando dices ay pero esta realidad puedo modificarla no puedo oír pasivamente el sueño que hago puedo volar puedo oír la materia de los sueños es diferente de esta tú puedes enter un montón de cosas pero esta también es una realidad ilusora entonces bien viven los sueños conscientes y después te he dicho antes el tercer estado de la conciencia la nada que tú te duermes y no sabes dónde te disueltas no existes más y te despiertas al mundo ¿dónde así? ¿dónde pones esto al mundo? ¿dónde lo pones al mundo? ¿dónde está el mundo? ¿sabes que tú puedes vivir el hecho de no existir conscientemente? es posible preparar tu mente tu cuerpo físico para sostener para vivir este estado de la vida y tú lo vives cada noche vives conscientemente y así como puedes vivir los sueños conscientemente es posible vivir la nada y de hecho además sabemos positivamente que hay personas en el experimento que no está trabajando en ello por supuesto con muchísimo exigido con muchísima responsabilidad pero fijaos que esto lo voy a leer porque quiero que con esto ya concluya los entreís los que me traís a Alicante en las conclusiones del KSI que es el documento científico también lo va a tener que se lo va a llevar de hecho eso va a llevar al volvado todavía sin las correcciones pero la idea es que os voy a hablar de los sujetos convergentes es decir estamos trabajando ya con la sensación del principio de coherencia es decir a través del diferencial de las curvas de diferencial aquí se le leo por su ventavanda es una ventavanda real de una persona real analizada que encaja dentro de otro tipo de convergencia que es la convergencia las personas que son capaces de ser resonantes es decir las personas que aceptan yo quiero ser humano pues esas personas demuestran un proceso de convergencia y cuando llegan a tener la experiencia de la activación de la conciencia en estos individuos se verifican de forma sistemática todos y cada uno de los patrones expuestos tienen capacidad autónoma para interactuar con la resonancia de Schumann viviendo los procesos de agresividad inducidos de forma externa capacidad de autoaislamiento de interferencias externas segundo generan capacidades de autocontrol de los procesos de estimulación y relajación tercero interactúan en sus procesos biofísicos generando sustancias que regulan su bienestar y su felicidad ellos solo sin tomarse nada cuarto generan procesos de aprendizaje instantáneo y retroalimentan actitudes generan capacidades autodidácticas y potencian sus niveles de atención interesante ¿verdad? sí quinto desarrollan capacidades de las que antes carecían potencian su creatividad y rara vez se quejan de dolencias de hecho incluso se las curan con autosofestión sexto se aprecia una mejoría en su aspecto físico y estético aparente con el paso de los años esto es curioso os habéis preguntado muchas veces o Fulanito parece muchas veces o Fulanito parece que por él no pasa el tiempo o parece que se conserva como el vino en Buenavarrica son intemporales es decir no hay tiempo séguimo de forma sistemática manifiestan haber perdido el miedo a la muerte y reconocen abiertamente que están en contacto con una realidad cuántica trascendental en el plano físico es decir ellos mismos reconocen ese evento abiertamente en algunos casos afirman que apenas sufren resfriados libres o enfermedades comunes existe una relación con relación de coherencia entre salud y la conexión de eso en muchos casos inexplicablemente desde la ciencia tradicional evidentemente explicado desde la ciencia que estamos haciendo ahora han superado enfermedades crónicas inculables como tumores o incluso el síndrome de inmunodeficiencia VIH décimo la salud mental de los sujetos convergentes es excelente desde el punto de vista médico es decir no están chiflados y bueno concluyo diciendo ulteriores estudios se analizarán de forma independiente esta nueva línea de investigación en la que las resonancias Schumann están presentes en las curvas de espectro de armónicos resonancias y frecuencias del rango más de 8 hercios a menos 13 hercios endebidas en paquetes de acústicos de más de 20 a 48.000 hercios es decir fijaos lo que os estoy diciendo esto es como cuando nos proyectan la película es decir dentro de salud hay unos paquetes de datos y esos paquetes de datos están negociando con nosotros y estamos trabajando trabajando con esos paquetes de datos quiero enseñaros esta gráfica que lo haréis de lejos esta es la gráfica que es el diagrama de Paul el diagrama de Paul fue realizado en 1991 y fue la primera medición que se hizo de la resonancia suma pues fijaos que curioso para que veáis el principio de coherencia fijaos lo que pasa con el calcio cuando se convierte en un superconductor esto es el calcio cuando se convierte en un superconductor lo tenéis reflejado aquí junto con la resonancia suma y aquí tenéis el diagrama de una persona cuyo diferencial está activado y la verdad es impresionante es increíble ver como hay sincronicidad en la presión estamos experimentando cómo nutrir cómo recibir realmente informaciones profundas recuperando la capacidad de adquirir a Dios o sea energizando directamente con el sol a través de la piel a través de los ojos a través de la cultura esto se llama idiosis lo practicamos ¿qué está pasando? está pasando que muchas personas se arreglan totalmente pero la experimentación que pide frente a todos de profundizar el tema con nosotros desde el punto de vista científico aquí en España el año pasado por la primera vez después de tres años de separación dos personas han experimentado el hecho de vivir un mes sin dormir la normal polaridad que es son giga los estados de conciencia para experimentar una conciencia solar donde no hay necesidad de la vida y todavía tienes más recursos más energía de enfermos menos una seriana muy bien está allí sentada es ahora se ha vuelvo a ser la coordinadora de la conciencia solar la otra es una balanina va en la arena todo el día se entra en la arena es posible que no somos acostumbrados a recibir bien esta información con Icel y tenemos que cambiar y acostumbrarnos nuevamente él ha nos ha convidado a un evento de tres yo he convido este fin de semana en no sé si se llama en Tarragona en Tarragona explico el IOSIS un día después tú te desarrollas el programa y hay gente que con Icel se sana el sistema inmunitario se pone mejor hemos olvidado que es en la luz que tenemos estas informaciones conscientes hemos olvidado tener una sana relación con la luz con nuestra naturaleza y de hecho lo que él no sabe no sabe porque no si lo sabe pero no lo sabe que hemos estudiado que quiero decir es como lo que él no sabe es que eso que él está definiendo lo que tiene en estas gráficas y se llama el sistema de Qbit es decir que es curiosamente un BIT es decir una proteína fotónica y se genera cuando se consolida a través del efecto Van der Waals es decir que en la negociación cuando se modifica el dión de calcio lo que se consolidan son las informaciones de las proteínas y precisamente tienen la propiedad de generar información cuántica tipificada 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 en el ADN basura fijaros esto es decir efectivamente efectivamente hay modificaciones en nuestro ADN basura como consecuencia como consecuencia a ver a mí no me gusta hablar de ADN basura vale así que yo prefiero hablar de nuestro ADN determinante yo voy a hablar abiertamente el 3% del ADN que nos han contado en los libros en los libros de genética pues solo es el ADN aparente es decir no es el ADN determinante que es el 97% restante que es al que le llaman ADN basura pues ese ADN es el que ahora mismo es relevante en esta gráfica les acabo de comentar que precisamente se puede gestionar procesos de vigilia permanente también se pueden gestionar procesos de alimentación es decir no hace falta ni comer ni beber de hecho hay varios casos que están en observación médica uno de ellos es un yogui que está en la India que lleva bueno ya debe llevar un mes o menos sin comer y sin ingerir líquido tampoco sí y de hecho bueno hace 20 o 30 casos ahora mismo que se están estudiando y todos obedecen al mismo proceso del cubic es decir ya están procesando esos iones iones a través del proceso de generación de la modificación del calcio iónico en la negociación ya lo están procesando y lo van procesando desde hace mucho tiempo y de hecho tienen profundo una profunda sensación de felicidad en vida es decir esto es un proceso que a medida que se va profundizando en él se va experimentando un cambio y ese cambio que se va experimentando se puede estudiar es medible y además empíricamente sabemos que estamos en el correcto es increíble porque él está hablando de cosas que no nos hemos encontrado antes hemos hablado de 5 minutos y estamos hablando de las mismas cosas en el código de la luz que es un libro que el polinist prepara aquí en España yo hablo de esta gente que me pone y hablo del porqué de la inconsciencia de que está pasando pero quiero transmitirte esto porque esto es lo importante la soberanía no que sea para dejar de comer para dejar de dormir para tener poder para cambiar la realidad no, por favor no porque esto es tirar a la basura todo el mensaje esto se hace por vida se hace por hostilidad se hace por amor ¿quién ha robado un tío? sobre todo ¿cómo lo habéis robado? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me parece que ya nuestros hombres magníficos a pesar de mirar mucho el sol están ya cansados ¿verdad o sí? vamos a dejar aquí la web es IRCAI.EU se muere que lo más Rafael IRCAI.EU ahí supongo a partir de 3 de julio tendréis esto yo espero que también me guste para colgar yo me guste sí claro gracias a partir de 3 de julio obviamente vamos a colgar también voy a colgar en el blog evidentemente también está este vídeo que yo creo que me voy a dejar que ver como 5 o 6 o 10 veces para poder llegar a aprender lo que hayas hecho ¿qué más? vamos a hacer supongo más conferencias tan o más interesantes aquí está pues los que queráis dejar arriba el mail en alguna lista dispongo que habrá para que os planteemos la información de las conferencias muchísimas gracias en la conciencia solar en la conciencia solar ¿cómo se llama la conciencia solar? perdona en IOSIS tiene toda la razón del mismo el domingo en Tarragona Daniel el domingo en Tarragona el domingo en Tarragona pero viene últimamente aquí y parte todo tipo de de talleres y charlas por lo tanto si no es este domingo puede ser cualquier otro momento ok si me dejáis los mail es especial la información nada pues muchas gracias nos hemos quedado solos para la próxima aproximarnos a ese ser en mi caso pues yo pues uso dos herramientas fundamentales una es la ciencia es decir me gusta la ciencia y me gusta divulgar la ciencia pero hay otra herramienta que no puedo vivir sin ella y es la música y luego pues hay una manifestación permanente de negociación con mi ser de luz que es mi relación con los seres queridos y fundamentalmente algo que yo le llamo el principio de coherencia y que tiene que ver con intentar ser coherentes con lo que decimos en Alicante ahora nos hemos contado pues con muchos científicos que estamos todos trabajando para sacar adelante todo este informe que lo traen conmigo el borrador y que todavía va a estar publicando el 3 de julio y bueno a Daniel le voy a dar una copia porque la verdad es que nos tiene una conversación que es impresionante lo que hemos hablado y vamos a colaborar juntos y vamos a hacer muchas cosas ¿no? lo que quiero que separes es que cada vez somos más científicos los que llegamos a estas conclusiones cada uno desde un punto de vista distinto porque esto es algo que tiene que ver con la lógica de la holística de la ciencia y lo que también quiero que sepáis es que no por tener más formulitas ni más numeritos ni más referencias se tiene más razón lo que no implica y esto es una reflexión que nos tenemos que hacer todos que cuando cogernos la ciencia la apuntamos y distintas personas que ya estamos hablando de cientos de miles de personas han tenido experiencias próximas a la muerte y cuentan y experimentan exactamente lo mismo será que eso es una evidencia empírica en sí misma claro ¿qué sucede? y esto también quiero que os sepáis sucede que estamos hablando de unos cambios muy profundos porque fijaos que estamos hablando de individuos que tienen capacidad para interactuar con la resonancia de forma autónoma es decir son capaces de autoinducirse sus propios procesos de alma y concentración porque están absolutamente convencidos de la sensación lo curioso es que además pueden inhibir procesos de agresividad e interrelacionar y interactuar con los demás a través de la radiofrecuencia como pues la voz como las actitudes como los sonidos como las miradas como estamos hablando de una comunicación que ya viene en un plano que no es solo el plano físico es un plano cuántico y si por poneros un ejemplo recuerdo las lenguas muertas las lenguas muertas se vean el sumerio por ejemplo o el hebreo son lenguajes que tienen una pronunciación muy especial cuando a los niños yo por lo menos cuando iba al colegio me acuerdo que nos decían que habláramos de forma pausada que pronunciáramos la diferenciación entre la V y la B que los sonidos guturales los hiciéramos guturales todo eso lo hemos perdido porque si os dais cuenta ahora en el lenguaje atendemos a criterios neautomatizados pues eso son resonancias y están en el entorno precisamente de los patrones de los armónicos ¿qué es lo que sucede? pues que todo esto de forma intuitiva incluso el que no tiene la formación científica lo hace consciente ¿por qué? pues porque se produce por inducción un acceso a esa internet como decimos que es el universo inteligente fijaos que en los evangelios y esto es un principio de coherencia se habla de doce apóstoles y que los doce apóstoles en un momento dado reciben lo que llaman el pentecostés es decir la venida del Espíritu Santo y a partir de ahí empiezan a desarrollar el mundo de lenguas empiezan a desarrollar capacidades de comunicación a los demás pierden el miedo pierden el miedo fijaos y empiezan a desarrollar habilidades que antes no tenían de alguna manera estos procesos tienen mucho que ver con la resolución vamos a cambiar nuestra estructura del ADN las vamos ya cambiando de hecho y a través de un padrón de frecuencias correspondiente al espectro de la resonancia Schumann que cada ser humano tiene su propia dirección de resonancia Schumann que denominamos diferencial KG pues vamos a utilizar la capacidad para poder percibir esa realidad esa realidad tiene una característica fundamental y es que solo se puede percibir cuando queremos percibir si nos negamos la posibilidad de percibirla lógicamente no la vamos a percibir no la vamos a ver pero tiene una explicación desde la psicología hemos tropezado decíamos con la palabra emoción emociones fijaos que algo de motivo y ahora os lo cuento para que reflexionemos cuando hablamos de esta sala si en una sociedad nos dicen que las emociones no son instrumentos de la personalidad es decir nos dicen que las emociones no existen si todo se centra únicamente en estímulos intuitivos ni siquiera intuitivos instintivos que es todavía peor es decir estímulo puro instintivo si además resulta que no nos cuentan en ningún sitio ni en ningún medio porque no es noticia que lo más importante es amar a nuestros semejantes o tener expresiones manifiestas de ternura o de cariño o de vocación incluso de asertividad y además nos bombardean con noticias relativas a lo que llamamos la falsa ética es decir hay que hacer operar bien pero de forma plana de forma superficial tenemos un caldo de cultivo peligroso porque realmente lo que estamos es anestesiando nuestro ser de luz yo sé que no es cool esto de decir bueno pues Dios existe lo podemos demostrar científicamente pero es que lo tenemos dentro o sea lo que estamos diciendo realmente es que todos somos la imagen semejana del universo y estamos unidos con el universo nos guste o no ¿qué sucede cuando decidimos inhibir ese proceso geomogenomático? pues resulta que nuestro ADN lógicamente comunica con la resonancia Schumann y también se está modificando nos guste o no entonces hay un proceso un momento de proceso en el que somos conscientes percibimos ese cambio y decidimos en unos casos rechazarlo en otros casos aceptarlo y nos damos cuenta que en todos los casos en los que se ha producido una digamos aproximación una convergencia y esa resonancia Schumann ha habido un trono una experiencia cercana a la muerte ¿por qué? pues tiene lógica porque curiosamente cuando has estado en un entorno totalmente cómodo en un entorno totalmente automático estos temas pues bueno los tomas con una curiosidad ay que gracia que bien que tal pero no eres consciente de lo que estás hablando imaginar por un momento que un individuo ve que todo lo que es material ya no está y conserva el proceso de conciencia y ve y percibe lo que hay al otro lado y entonces de repente lo que ve es lo que es y si lo que lleva dentro es un ser de luz y el ser de luz es lo que ve por eso es muy importante que empecemos también a educar a ese ser de luz que llevamos dentro a nivel empírico ¿cómo se sabe que tenemos un ser de luz? muy fácil tenemos la almohada esa que nos pega por la noche cuando pues eso es una buena noticia no es una mala noticia ¿qué sucede? pues que también una vez que tenemos esa conexión con nuestro ser de luz hay procedimientos que nos permiten saber a través de distintas herramientas la meditación la donación la música el arte la creatividad incluso la ciencia que no sino que nos estoy refiriendo a la capacidad que tenemos nosotros como actividades inteligentes y unidas con el universo para comunicarnos con el universo en esos mismos patrones de frecuencia y todos decimos bien pero ¿cómo nos podemos comunicar con el universo en esos mismos patrones de frecuencia? pues fijaos siendo mejores personas amando al prójimo como a nosotros mismos siendo seres de luz y proyectando lo mejor de nosotros mismos a los demás y aceptando que realmente somos capaces de trascender pero somos capaces de trascender en este tramo es decir cuando hablamos de trascendencia del ser de luz estamos hablando de la percepción de otra realidad en la realidad lineal que tenemos no estamos hablando de cosas materiales sino que lo que estamos es hablando de la capacidad de materializar cosas que no son materiales uno de los expertos que está trabajando con nosotros en el calle es Mariano de Tess y es para los que no lo sepáis pues aparte de tener muchas carreras y varios doctorados pues sobre todo es un neurocientífico y un ser de luz como digo es un ser de luz entonces este ser de luz que aparte de eso es una excelente persona y amigo pues estudia todas las experiencias próximas a la muerte y que casualidad que en todas las experiencias próximas a la muerte se da exactamente el mismo proceso este proceso que yo también he vivido que lo que os repáis implica en primer lugar que se pierde el miedo ¿por qué se pierde el miedo? porque ya sabes de la película ya no ves el holograma has visto lo que hay detrás del holograma has visto la verdadera realidad entonces en el momento que tú ves la verdadera realidad pues sabes que eso tiene una explicación y la explicación no es una explicación racional sino que es una explicación desde el universo y por tanto te genera una tranquilidad te quita el miedo otra característica de estas situaciones es que una vez que vuelves desarrollas una serie de capacidades que antes no tenías lógicamente porque a partir de ese momento empiezas a estar en consonancia con tu ser de luz aprendes a reconciliarte de todas las situaciones que has tenido en un momento previo y de la conciencia de las situaciones futuras en la medida en que el tiempo lineal como tal no existe el tiempo lineal lo hemos inventado nosotros para precisamente levantarnos a las 7 y media de la mañana y ir al trabajo etcétera etcétera pero eso es un holograma ¿qué va a pasar a nivel cuántico con pues con todas las realidades que provienen del fenómeno de la ionosfera y del ciclón de fotones? pues realmente lo que estamos es estudiando y analizando precisamente que hay una coherencia bastante grande con lo que está ya canalizado en distintos medios desde hace más de 200 años o incluso a través de los textos bíblicos se llega a la misma coherencia o a través del calendario maya se llega a la misma coherencia no estamos hablando ni de que en el 2012 vaya a haber ningún tipo de catástrofe católica ni nada de eso ni nada de eso no estamos hablando de nada material de lo que estamos hablando aquí es de un salto evolutivo a través de una intervención inteligente que esto es muy importante que le hagamos en cuenta y que vamos a pasar de ser unos aliens como cómodos o lo que no queramos pero vamos a ser seres de la cuarta dimensión la dimensión humana y lo sabemos hay una cuestión que tiene que bueno mucho que decir con los procesos biofísicos es decir estamos generando sustancias internamente que nos anestesian de alguna manera los dolores incluso yo en este momento quiero que sepáis que hay un ataque tremendo de hernia por ejemplo y estoy aprendiendo a ser capaz de que no se note que me huele entonces en un momento dado proyecto ese dolor hacia adentro soy capaz de inhibirlo y ya no me huele si pienso en ello me duele si no pienso deja de oler esto a nivel experimental lo hemos trabajado muchas veces y fijaos que quiero que sepáis que por ejemplo con la música estamos trabajando también patrones de armónicos y resonancias que a nivel biofísico en el equipo tenemos personas que se han curado dos leucemias una persona en concreto a través de los rayos gamma no solo a través de los rayos gamma sino a través de hacer suyo el proceso de negociación cuántica con las resonancias human y por tanto activamos su diferencial en casos biomédicos estamos en contacto con Pilar que es directora de la Fundación Alborada y que a su vez quiero que sepáis que tiene mucho que ver con el estudio también de los patrones de absorción de la resonancia de la intoxicación de los metales es decir yo estoy muy preocupado ahora con el tema de la intoxicación por mercurio las vacunas famosas de la gripe A bueno pues la intoxicación por mercurio lo que conlleva es una alteración y destrucción de las neuronas y afecta la regeneración de los tejidos lógicamente existe un expediente abierto y esto quiero que sepáis desde el año 2001 en la organización de la salud antigua para que ese tipo de estudiantes no se utilicen en ninguna vacuna y de hecho la gente normalmente cuando va a vacunar con sus hijos lo que sea pues que sepa que tiene derecho a preguntar si la vacuna que van a poner tiene o no mercurio porque si tiene mercurio no se la pone y ya está eso quiero que los detalles es muy importante porque el mercurio actúa como inhibidor de la resonancia humana y esto lo estamos ya viendo en concreto impide que la carburina y el y el dión de calcio y el calcio interactúen y si impide que interactúen se van a reactuar entonces esto a nivel puntual con determinadas dosis pues el problema está en la dosis pero a largo plazo el individuo tarda muchísimo tiempo en digamos expulsar ese mercurio y por tanto le afecta la absorción por eso la intoxicación por metales es crucial en cuanto a lo que estamos viendo de procesos pues que sabemos que ya están de alguna manera generando aprendizaje instantáneo es también la parte de niveles de atención es decir cuando estamos muy a gusto y esto lo hemos vivido todos se nos paga el tiempo pues las personas que están ya conectadas y están en ese proceso de conciencia están muy a gusto de alguna manera por así decirlo tienen la sensación de tener el cielo en la tierra es como si tuvieran el paraíso en la tierra ¿por qué? porque ya han visto la luz como ya han visto la luz han aprendido han adquirido todo ese conocimiento y empiezan a desarrollarlo y la forma de desarrollarlo es estar siempre permanentemente reconciliados con el universo hay una cuestión que tiene muchísimo que ver con las capacidades de creatividad y la hiper y esto es muy importante hiperintuición la hiperintuición se produce porque determinados procesos interactúan a través del sistema emotivo es decir de las propias emociones entonces cuando gestionamos las emociones con los demás tenemos siempre la tendencia a intentar proyectar en los demás las emociones que nosotros tenemos sean positivas o sean negativas y muchas veces lo que no nos damos cuenta es que andamos condicionados por estímulos que nos vienen de situaciones pasadas entonces hasta que no nos desenganchamos emocionalmente de esas situaciones pasadas no percibimos todo el holograma acuático que tenemos de decisión es decir por cada situación tenemos muchísimas alternativas posibles ya nos están diciendo que que quedan cinco minutos bueno pero a ver que en 45 minutos respondemos esto es imposible bueno lo que quiero es que sepáis que en la incante vamos a exponer todas las evidencias tengo aquí un informe que le quiero dejar a Daniel además no lo importante es que no estoy a gusto con vosotros y que vosotros estáis a gusto entonces hay una cuestión que para mi es crucial y todo ese mensaje está a nivel científico lo tenéis pues bueno por eso puedo hablar por hacer un monográfico lo sabe lo sabemos de conciencia en cuatro años de duración pero no tenemos tiempo material para poder hacerlo en este momento lo que sí quiero que sepáis es que oigáis escuchéis lo que os dice vuestro ser de luz y esas resonancias esos patrones esa radiofrecuencia cuántica diferencial que tenemos todos se activa de una forma preciosa y es con el amor el servicio al otro y sobre todo la unidad y como son cosas que no están de moda en la sociedad pero sí en nuestros corazones no debemos olvidarlas y con esto pues muchísimas gracias por escuchar me disculpo por haber cortado a Rafael pero gracias por suerte tenemos que seguir el plan y además Daniel creo que vamos a sentarnos a ver si te parece ok si quieres que seguir después si quieres quedarte o si quieres bajar como quieras baja un poco con María María Milagrosa ¿cómo es? María Milagrosa que la tenemos aquí delante bueno bueno vale 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 ya está está aquí seguro bueno Daniel Númeral es básicamente un buscador que tuvo un despertar bastante temprano a los 19 años con todo lo mismo ha creado la búsqueda que podríamos definir como un camino de motivo para la expansión de la conciencia en la cual prepara al cuerpo para vivir estados de conciencia superiores y para un conocimiento interior elevado como él le gusta decir piense en la tierra cabeza en el sol también por eso es científico que no le guste quizá tanto o no lo sé después de lo que le gusta después de lo que le gusta ok es doctor en ciencias naturales ha escrito varios libros y es un experto de los efectos terapéuticos de la luz solar y de la disciplina evolutiva conciencia solar bien hoy Daniel nos va a ofrecer un momento especial algo que se llama Dachon lo digo bien Dachon creo que es una palabra en sánscrito que puede traducirse más o menos como visión interior ¿correcto? me ha pedido que os diga que en este momento intentéis escucharle en un estado de no juicio